¡Gracias por seguir con nosotros! ¡Hablemos de deportes! Nuestros atletas siguen cosechando éxitos en los Juegos Paralímpicos de Londres. Abril Villegas con todos los detalles. La delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Londres sigue cosechando medallas y rompiendo marcas olímpicas. El lanzador Manu Máximo recolgó la aprecia de bronce en la final de jabalina al registrar una marca de 20 metros 14 centímetros para así convertirse en doble medallista. Nos preparamos durante los cuatro años de etapa para llegar a ser una gran historia y principalmente aquí en Londres en donde yo me voy feliz agradeciéndole de todo corazón a todo este público. Estuve en mi preparación durante los cuatro años, tanto en el gimnasio, en el centro paralímpico como en mis áreas de lanzamientos. A su vez la nadadora Patricia Valle conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros libres de la categoría S3 y de paso consiguió un nuevo récord olímpico. Creo que las chicas están muy fuertes, demasiado diría yo, yo venía por romper mis propias marcas que era 2-0-2, lo hice gracias a Dios un buen tiempo, tengo 20 años de entrenamiento y creo que para mí ha sido de verdad una gran hazaña poder romper mi propia marca. Con estas dos preseas la delegación mexicana se mantiene en el lugar 40 del medallero general con una de oro, 3 de plata y 3 más de bronce para un total de 7 metales. Abril Villegas, KW Noticias. La selección nacional continuará este viernes su camino rumbo al Mundial de Brasil 2014 buscando la victoria ante Costa Rica y para ello ya se encuentran preparándose a conciencia. Veamos esta información. La selección nacional mexicana ya entrena a Colmiras a sus partidos ante Costa Rica los días 7 de septiembre en San José y el 11 en la cancha del Estadio Azteca. José Manuel de la Torre, estratega nacional, aseguró que buscarán salir con la misma mentalidad triunfadora para obtener la victoria. México y Costa Rica se han enfrentado en varias ocasiones donde el tricolor se mantiene invicto. Para estos encuentros buscará conseguir los 6 puntos y así permanece en primer lugar del grupo para avanzar al hexagonal final. En otras noticias de fútbol, tras confirmarse la lesión de Pablo Barrera, el Cruz Azul ya se encuentra buscando un nuevo refuerzo. Con toda la información, Abril Villegas. Luego de confirmarse la lesión de Pablo Barrera que lo dejará fuera 6 meses, Alberto Quintano, presidente deportivo de la máquina de Cruz Azul, aseguró que buscará otro refuerzo ya que todavía pueden contratar a un extranjero ya que cuentan con cuatro plazas en el equipo. Además, tienen la posibilidad de adquirir a un nacional con fecha límite del 5 de septiembre. De acuerdo con la parte médica, el atacante celeste presentó una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Barrera se lesionó en la última jugada del partido contra el Pachuca, en el que iba corriendo y se frenó bruscamente provocando la ruptura de los ligamentos. Ya quedó definido el duelo por la gran final del Mundial Femenil Sub-20 que se realiza en Japón. Serán Estados Unidos y Alemania las escuadras que pelearán por el máximo reconocimiento de la FIFA. La nota buena onda de hoy es que con el objetivo de preservar y promover la grandeza de los artistas nacionales, se realizará del 4 al 30 de septiembre en el Conservatorio Nacional de Música un homenaje al director Eduardo Mata en el 70 aniversario de su natalicio, con conciertos, mesas redondas y el lanzamiento de una nueva aplicación móvil. Mata es considerado uno de los mejores directores mexicanos, destacado impulsor de la cultura y formador de talentos. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1888, George Eastman registró la marca Kodak y recibió una patente por su cámara que usaba un rollo de película. Ese mismo año lanza al mercado la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos circulares y para cuya campaña de promoción acuñó la frase Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Por otra parte, un día como hoy, pero en el año de 1998, se funda la empresa propietaria de la marca Google. Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda de contenido en Internet del mismo nombre. Dicho motor es resultado de la tesis doctoral de Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, para mejorar las búsquedas en Internet. Vamos a un corte, pero antes tenemos algo para ti. Obtén Animal Care, tarjeta de descuento con la cual podrás obtener desde el 10% hasta el 50% de descuento en accesorios y servicios para todas tus mascotas. Si la quieres, envía un correo a noticias.kwtv.com.mx y dinos qué mascota tienes. No te vayas porque después del corte comercial tendremos una entrevista que realizó Mariana Solleiro con Karen Jiménez de Fertility Care México.